Hasta acá llegó Simona, les mandamos muchos, muchos besos, les agradecemos por todo el cariño y por todo el amor. Fue un año hermoso, desbordamos de felicidad y esperamos encontrarlos pronto. Beso grande. Bueno mis amores, acá AUS, les quiero agradecer por acompañarnos tanto tiempo, durante tanto tiempo. Esperemos vernos en la próxima, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a Dante. Así que seguramente estaremos viéndonos dentro de muy poquito. Acá se despide AUS o Dante. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, si están viendo este video es porque Simona terminó, pero no se pongan mal porque vamos a estar en el teatro el mes que viene. Así que los esperamos a todos, les agradezco por habernos bancado durante todo este tiempo y les mando un beso muy pero muy grande. Adiós. Se terminó Simona. Se terminó Simona, pero bueno, lo hemos disfrutado muchísimo y le queremos agradecer el apoyo de siempre. Sí, gracias a todos por reírse como nos reímos nosotros, llorar como lloramos nosotros. Queremos decirle que hay Simona para rato porque se vienen los shows en Luna Park. Los esperamos. Y los esperamos y gracias por el aguante. Hola a todos, ¿cómo andan? Nosotros acá un poquito tristes de que ya se terminó, pero muy muy agradecida por su acompañamiento, por todo su cariño. Y bueno, por suerte nos vemos en el teatro en un tiempito, así que gracias por todo, los quiero. Quería estar acá para decirles gracias. Gracias por reír con nosotros, por llorar con nosotros, por dejarme entrar a sus casas con la cara de Trini, por ser partícipes y cómplices de cada cosa. Gracias. Bueno, estamos todos muy muy tristes de que se haya terminado esta etapa hermosa de Simona, pero todavía no terminó. Porque pueden ir a vernos al teatro el 29 y el 30 de septiembre en el Luna Park. Hay dos funciones por día. Les mando muchas, muchas, muchas besos y los quiero mucho. Hola, un saludo muy muy grande, muy especial a todos los seguidores de Simona que estuvieron fieles acompañándonos todos estos nueve meses. Les mando un beso enorme de corazón. No llores, no llores, no llores. Estamos acá. Estamos emocionados. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos a todos en todo este año, hermoso. ¿No vas a repetir siempre lo que yo voy a decir? Sí, siempre, siempre. Todo lo mejor y Simona va. Simona va. Bueno, acá estamos despidiéndonos de todos. Darío, te pido por favor que no llores. Bueno, Darío está llorando como la gente, pero no lloren porque vamos a volver en algún otro momento de nuestras vidas. No le mientas a la gente, no le mientas, cortalo. Les mandamos un beso, los queremos. Te voy a extrañar mucho también. Te voy a extrañar mucho. BOLA BOLA ÚLTIMO ÚLTIVO CAPÍTULO Esta noche 21 a 30 PRÉNDETE AL 13 Voy a llorar Blasñor Es apache ¡Bien! 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 Los errores tan fantásticos que nos hace sentirse vivos Banco a fuego a los que aman con el corazón y no con la cabeza ¿Sí? Los banco Porque a la larga la vida empieza y termina ahí Me banco a mí ¡Bien! ¡Bien! Y segundo Me pone muy feliz porque un amigo siempre me dijo que ahora sí que ahora lo le hago para vos ¡Bien! ¡Bien! Gracias.